Luego de que Jimena Pinto, exsecretaria de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros, denunciara a Aníbal Torres Vázquez, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, por pretender direccionar la publicidad estatal con fines políticos, ambos acudieron a la cita que les extendió la Comisión de Transportes del Congreso. A su turno, Torres Vázquez relató que el día 18 de febrero, Pinto se apersonó a su oficina para hablarle del programa de publicidad que se tenía que hacer sobre volver a clases y el impulso de las vacunas. También le manifestó que tenían que contratar con el Comercio y el Canal 4, porque son los medios que tienen mayor rating, y él le contestó que debían seleccionar también entre los demás medios que presenta la Central de Medios y considerar a la prensa regional y local, pero sobre todo la publicidad del Estado debe hacerse mayormente en los medios de comunicación del Estado. Al parecer Pinto se habría incomodado y procedió a retirarse. El 23 de febrero, Pinto volvió a personarse a la oficina del Premier, mostrándole unas grabaciones y videos sobre una propaganda que iban a hacer sobre la difusión de valores y le insistió en que debían hacer la publicación en el diario El Comercio y en el Canal 4, porque son los que tienen mayor rating, y él reafirmó su postura. Por lo que Pinto enfatizó que le estaba desautorizando y se le paró para luego decir que renunciaría, ante lo que el Premier solo preguntó, ¿yo qué hago? Asimismo, resaltó que todo lo que había dicho es de acuerdo a la Ley 2887-4, artículo 7, pues la Central de Medios es la que señala con qué medios se puede contratar. Para eso, previamente hay que contratar a una empresa de Central de Medios, esa aún no se ha contratado. Torres Vázquez contó que cuando vio todo lo que hablaba Pinto en los diferentes medios de comunicación, preguntó al día siguiente en la oficina por la Central de Medios y le respondieron que aún no la habían contratado hasta ese momento, por lo que preguntó cómo Pinto sabía que en la lista estaba El Comercio y Canal 4. Además, detalló que ya tienen aprobado un plan de estrategia publicitaria institucional de la presidencia del Consejo de Ministros. Finalmente, ante el planteamiento de que se estaba favoreciendo a los medios que están a favor del gobierno, por ende, había un manejo irregular de la publicidad estatal, Aníbal Torres Vázquez alegó que desconocía porque Jimena Pinto hizo esas acusaciones y resaltó que en los videos podían comprobarlo porque existían contradicciones. El día viernes 18, la secretaria de comunicaciones se presenta a mi oficina, me manifiesta, entre otras cosas, que hay que contratar la publicidad con el diario El Comercio, no me ha dicho Grupo El Comercio, no, Diario El Comercio y Canal 4. Eso es lo que me manifestó. Yo le dije, hay que escoger también de entre los otros medios que nos presenta la central de medios, ¿no? Y hay que tener presente que también hay que considerar a la prensa regional y a la local. Y le agregué que la publicidad del Estado se tiene que hacer mayormente en los medios de comunicación del Estado. Esa situación lo incomodó un poco y ella se fue. El día miércoles 23 volvió a la oficina para mostrarme unos vídeos sobre unas grabaciones con relación a la difusión de valores que se iba a hacer. Y me volvió a insistir, tenemos que hacer necesariamente la publicación en el diario El Comercio y en Canal 4 porque son los que tienen mayor rating. Le volví a manifestar que hay que seleccionar también de entre los medios que nos presenta la central de medios. También hay que considerar los medios regionales y locales. Y le agregué, la publicidad del Estado se tiene que hacer mayormente en los medios de comunicación del Estado. Entonces, usted me está desautorizando, se paró, se fue, entonces dijo, voy a renunciar. Y yo, ¿qué le contesté? Le contesté, señora, ¿yo qué hago? Eso es lo que le dije, no lo que ha manifestado en los medios. Además, en lo que se acaba de publicitar, no, en la grabación, no aparece todas las cosas que habló la señora allí en los medios, ya no solamente, no a la publicidad. Lo que yo he manifestado es estrictamente conforme a la ley. La ley 28.874 sobre publicidad del Estado, en el artículo 7, expresamente dice lo siguiente. En la contratación de servicios públicos, las entidades y dependencias solo darán preferencia a los medios oficiales respecto de los medios de comunicación privados, si estos acreditan debidamente sus condiciones de servicio, calidad, costo de mercado y cobertura. Cuatro variables. Y acto seguido dice esta norma. Asimismo, las entidades o dependencias deben tener como criterio central de contratación la descentralización del gasto respecto de medios de comunicación de alcance regional, departamental y local. De manera que lo que he manifestado es estrictamente a lo que está señalado en la ley. Además, no podía manifestar otra cosa. Por eso es que es absolutamente falso que yo estaría prescindiendo de los parámetros que establece la ley en materia para la selección transparente y descentralizada de los medios de comunicación. Eso es absolutamente falso. Como son falsos muchas otras cosas que debe estar en la grabación. Claro, ustedes lo han pasado no parcialmente. Que menciona allí la secretaria de comunicación. ¿Esa es toda su intervención? Eso ha sido todo. No ha habido más. La conversación ha sido muy pequeña. Ella se retiró y no inmediatamente se paró. Entonces dijo, usted me está desautorizando. Yo lo que he actuado es conforme a ley. La central de medios es la que señala con qué medios se puede contratar. Para eso previamente hay que contratar a una empresa de central de medios. Esa empresa de central de medios aún no se ha contratado. Cuando vi en la noche todo lo que hablaba la señora en los medios de comunicación, al siguiente día pregunto en la oficina quién es la central de medios. Y me manifiestan, doctor, central de medios no hay porque todavía no se ha contratado. Y no se ha contratado todavía hasta este momento. Eso está en proceso. Luego me pregunté, ¿y de dónde sabía la señora que allí estaba el comercio y Canal 4? Además, por supuesto, debo precisarle ya como un complemento, que nosotros tenemos aprobada un plan de estrategia publicitaria e institucional de la presidencia del Consejo de Ministros año 2000, mediante la resolución ministerial número 052-2022-TCF. Creo que me ha mandado a fondo de lo de la presidencia del Consejo de Ministros. Correcto. Doctor Aníbal Torres Vázquez, nosotros agradecemos su intervención. Acto seguido voy a invitar a los señores congresistas que deseen formular algunas preguntas. Vamos a comenzar con la presidencia, doctor Aníbal. La denuncia es clara y es concreta. La señora Jimena Pinto, exfuncionaria de la presidencia del Consejo de Ministros, señala que se estaría utilizando la publicidad estatal con fines políticos. Es decir, que su despacho, por orden de arriba, según señala, estaría direccionando el pago de este derecho o de este concepto de publicidad estatal a unos medios sí y a otros medios no. Al parecer, dando a entender que a los que están a favor del gobierno sí se les paga y a los que están en contra del gobierno no se les paga. No estoy hablando con un hombre propio, doctor Aníbal Torres, pero ese es el sentido de la denuncia. Es el manejo irregular que se estaría dando a la publicidad estatal. Quisiéramos conocer su apreciación respecto a ese punto. Muy bien. Eso es lo que manifiesta la señora, que no sé por qué sostiene tal cosa. Pero si ustedes revisan el vídeo allí, dice todas otras inexactitudes. Por ejemplo, dice que yo estaría esperando una embajada que no sé de dónde ha sacado. Que ya está asegurada, ¿no?, el otorgamiento de confianza al Consejo de Ministros. O que, lamentablemente, el presidente de la República en el Congreso no tiene los 87 votos para abacarlo. Todas esas cosas dice allí. Entonces, tienen que coordinar todo lo que la señora está manifestando. ¿Por qué lo dirá? Desconozco. ¿Y tú, qué opinas de la respuesta del premier Aníbal Torres a las declaraciones en su contra de la exsecretaria de la Presidencia del Consejo de Ministros, Jimena Pinto? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!